Hola a todos, espero que estén muy bien, miren nada más estas chuladas, sigo encantado, sigo enamorado y sigo admirando estas chuladas Estos pequeñitos, los White Angelou que nacieron, no quepo de la emoción y todos los días los vengo a ver y son una chulada Ya por fin hicieron su primer muda, ambos, nada más se llevan un día de diferencia, pero ya los dos hicieron su primer muda Así que ya separamos, este es el topecito de este y acá está el otro, el del chalequito Y ya estamos ofreciendo alimento, así que esta es la primera vez que comen, los estoy mojando, pongo un poco de calcio multivitamínico Y así ofrezco Este pequeñito ya comió, ya se echó como unos tres Vamos a ver si quiere más, les digo este es su primer alimento Lo están Ahí está Mira nada más que chuladas Esto es lo pesado de tener crías de reptiles, o sea el primer año estos animalitos comen diario, 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 diario Obviamente si por un día no les dan de comer nada así como de ay se van a morir, ay dios santo No, pero si lo ideal es que estos animalitos coman diario, tengan un buen desarrollo, que nunca les falte calcio multivitamínico, que nunca les falte agua Son animalitos muy resistentes, los gecos y leopardo por eso son la mejor opción para una persona que quiera iniciar en esto de los reptiles Mucha gente me ha estado preguntando, oye quiero comprarme un reptil, ya hice un video, vayan a buscarlo mis amigos Hice un video que se llama mi primer reptil, cual es la mejor opción Vayan a buscarlo y véanlo, pero bueno El mejor reptil para iniciar son estos, los gecos leopardo Son muy muy resistentes, son excelentes para principiantes Son de requerimientos muy muy básicos, no son tan exigentes como un iguana, un dragón barbudo Que mucha gente quiere iniciar con iguanas, pero la verdad es que las iguanas son muy complicadas En primera, o sea yo sé que a lo mejor dicen, no pues come verdurita Pero entiendan que la demanda en cuanto a espacio, en cuanto a iluminación es demasiada O sea necesitan pocos especiales, necesitan, comen casi del diario Al ser verdura la digieren fácilmente Cuando llegan a un tamaño como las que yo tengo comen bastante Entonces tienen que considerar eso, además del espacio Que van a hacer con un animal que mida unos 50, casi 2 metros Así que si necesitan pensar bien en todo eso Sin embargo, los gecos leopardo son muy muy sencillos de tener Requieren espacios muy muy pequeños Recuerden que yo los tengo en estos toppers, ¿por qué? Porque aquí es una gran cantidad ¿Dónde voy a meter 30 peceras? Ahorita ya casi llegamos a los 30 gecos leopardo ¿Dónde voy a meter 30 peceras? Así que a todos los que digan Ay es que su espacio es muy pequeño Mis amigos, ¿qué voy a hacer con 30 peceras? Este espacio está bien para ellos Obviamente vamos a meter más toppers Yo creo que voy a meter a los adultos en toppers como de este tamaño Para que tengan más espacio, no haya tanto problema Mucha gente me dice Oye es que no tienen donde tomar agua Aclaro, todo esto que estoy diciendo Porque mucha gente me dice Es que ya no les contestes a los haters No es que les conteste a los haters Ni para callarles la boca, no Esto es información Porque mucha gente que va iniciando en el canal Se ha perdido muchos canales anteriores Y ya saben que la gente le da flosfear Estar buscando videos pasados Entonces es por eso que tengo que estar actualizando Y repitiendo las cosas Para que la gente comprenda por qué los tenemos así Mucha gente me dice Oye, pero es que no tienen ni agua ni nada Bueno, para empezar Estos se les humedece la servitualla Ellos se meten aquí Es su zona húmeda Su zona fresca Y ellos directamente la servitualla Lamen Y así se hidratan Además, al tener la placa térmica Se eleva la temperatura El agua comienza a evaporarse Se condensan las paredes Y ellos llegan Y lamen Todas estas gotitas Que ven Alrededor Así que de esa forma También se hidratan Los geckos leopardo Ahora Cuando son adultos Ya no ponemos la servitualla Como esa Ya la servitualla la ponemos completa Para que sea más fácil la recolección Pero su zona húmeda es esta Ponemos estos toppers Con pit moss Pet mousse Como le quieran llamar Fibra Tierra especial Tierra estéril Que venden en Home Depot Lo humedecemos Y lo mismo Con el calor Se evapora el agua Se condensa en las paredes Y los geckos leopardo La lamen Igual En el techo En la tapa del topper Y los geckos leopardo La lamen Es por eso que no ven Toppers de agua Si yo pongo topper de agua Hacen un tiradero Defecan en ella Es un desgorre Entonces estos animalitos Pueden tomar así agua Esta hembra A lo mejor ustedes van a decir Ay Está muy flaca Esta hembra me puso Ocho Puestas de huevos Esta es la mamá De estos de los White and Yellow Son dos No, no me puso ocho puestas ¿Cuántas van? Es una Dos Tres Cuatro puestas De dos huevos Cada puesta Son dos Cuatro Seis Ocho huevos Lleva puestos Esa hembra Y sigue poniendo Por eso está Así de delgada Le estamos alimentando Bastante bien Le estamos dando cucaracha Le estamos dando tenebrio Todo para que se mantenga Pero entiendan Que el desgaste Que sufre una hembra De reptil es demasiado Se descalcifican Es por eso Que tiene calcio disponible Esto miren Ya se lo chupó Ahorita vamos a Ponerle más Ahorita Compré grillos Así que vamos a darles Grillo También para variarles La dieta Y es por eso Que se bajan tanto de peso Es por eso Que yo reproduzco Mis animales Una vez al año Hay gente que reproduce Dos veces Estos animales Pueden tener Dos temporadas De reproducción Una que es A finales De febrero Principios de marzo Que es cuando empieza A subir la temperatura Y muchos Llegan a reproducir En septiembre Yo no lo hago Yo únicamente Reproduzco una vez Y con eso Es todo ¿Por qué? Porque me gusta Que mis hembras Tengan todo lo que resta Del año Para que se repongan Agarren peso otra vez Se vuelvan a calcificar Y para el siguiente año Estén sin problemas Es por eso Que esta hebrita Antes de que empiece A criticar Está delgada Sí Pero porque me ha puesto huevos Y sigue poniendo Ahorita vamos a revisar A ver si hay más huevitos Pero Una Excelente hembra Que me está dando Ya vimos Excelentes crías Llevamos dos Hoytan yellow Gracias a ella Así que Muchísimas gracias Hembrita Así que mis amigos Es por eso Que no ven Toppers de agua Que no ven muchas cosas Porque estos animales Son muy Muy sencillos Obviamente Si tú eres una persona Que quiere comenzar en esto Por amor a los animales Si quieres una mascota No como verlo Como una forma De negocio Sino que Es que yo quiero un reptil Es que me encanten Quiero un gecko leopardo Cómprale una buena pecerita No hagas esto Esto únicamente Es por cantidad Por volumen Yo no puedo meter Puras peceras Así que Si tú quieres comprar Un gecko leopardo Adelante Puedes hacerlo Son animales Muy muy sencillos Tan sencillos Que los puedes tener En tinas Pero Si tú eres una persona Que lo quiere Como mascota Cómprale una buena pecerita De un buen tamaño Métele No le metas arena La arena Recuerden Porque hay mucha gente Que sigue cometiendo ese error Les están poniendo arena A los geckos leopardo Los geckos leopardo Chupan Esa arena ¿Por qué? Porque la relacionan Con el calcio Que ustedes les van a poner En su platito La chupan Se atragantan de arena Se les queda en la panza Y eso se le conoce Como una impactación Entonces Si su animal se impacta Van a tener que llevarlo Al veterinario Lo van a tener que operar Para sacarle Toda la arena Que se tragó Y hay la posibilidad De que no sobreviva Son animales muy pequeños Imagínense Ese animalito Tan pequeño Sedándolo Metiéndole Anestesia general Muchas veces No sobrevive Así que No le pongan arena Pónganle mejor pitmos O lo pueden tener Efectivamente Con servitualla No pasa nada Hay mucha gente Que está en contra Pero mientras tenga Su zona húmeda Y su zona de calor Así como aquí Le pueden poner Un topercito Los venden en el aurora Mis amigos Son Estos Este tamaño Está perfecto Le ponen Como tres cuartos De Tres cuartos O la mitad De pitmos Bien húmedo No empapado Recuerden que nada más Es húmedo Y con eso es más Que suficiente El solito va a entrar Se va a hidratar Va a estar en una zona fresca Si tiene calor Si tiene frío Más bien Se va a donde está La placa térmica No ocupan foco Los geckos de pardo No ocupan foco Los geckos de leopardo No se necesitan Sacar al sol Por ahí Vio una publicación De gente Que dice que No Que hay que sacarlos Al sol Que son crepusculares Estos animales No mis amigos Yo sé que muchos reptiles Requieren de luz Para la fijación De calcio Y todo eso Por eso Estos animales Tienen esa capacidad Si ustedes Les compran calcio Con D3 Como este Que está aquí Este es el que yo Les recomiendo El Repcal Con vitamina D3 Aquí está Ellos tienen La capacidad De absorber Esa vitamina D3 La asimilan Mejor Que una iguana Que si necesita Luz solar O focos especiales Para asemejar La luz del sol Y ellos Con el calcio La asimilan Llevo 8 años Reproduciendo Geckos de leopardo Jamás He sufrido De una deficiencia Jamás He sufrido De emo Que es el emo Una enfermedad Metabólica Ósea A que me refiero Que se les deformen Los huesos Que se les deforme Mandíbula Que caminen Chueco Que las hembras Tengan problema Jamás He sufrido De eso A causa De no sacarlos Y exponerlos Al sol Entonces Estos animales Para principiantes Son Lo mejor Mis amigos Si quieren un Gecko leopardo Adelante Pero Bríndenle Las mejores condiciones Mejor vida Que esta Si yo sé Que a lo mejor Es muy injusto Pero entiendan Que esto es En volumen Y Es por eso Que vamos a cambiar eso Vamos a meter Toppers Más grandes Que tengan más espacio Se puedan mover Vamos a Les quiero comprar De esos Este Escondites En forma de De piedra hueca Para que también Osea vamos a hacerles Más dinámico Su encierro Aunque sea una cajita Pero más dinámico Vamos a construir el rack Que se vea más bonito Que nos quite Menos espacio Perdón Es que estoy Estoy sudando Osea Vean esto Estoy Empapado en sudor Veanme los brazos Hace Muchísimo calor Aquí por eso Me estoy Limpi Limpie Porque Hace mucho Mucho calor Otra cosa Estos animales No nada más Alimenten con tenebrio El tenebrio Es bueno Para mantenerlos Pero Mientras más variada La dieta Mejor Lo mejor Para alimentar A nuestros animales Insectívoros La cucaracha Ya sea Dubia Madagascar O lobster Ya depende de ustedes Si pueden reproducirla Si no compren sus botecitos Si nada más tienen un guaco leopardo Compren botecitos Bien sellados Alimenten ese alimento O sea alimenten La cucaracha Métanle Zanahoria Métanle Naranja Manzana Todo eso Para que la cucaracha El alimento También el grillo O el tenebrio Absorban Todos esos Nutrientes De la verdura Y todo eso Al momento De que nuestros animales Se los coman Absorban Todos esos nutrientes ¿Vale? Así que siempre El alimento Para nuestros animales Ténganlo bien alimentado ¿No? Valga la redundancia Entonces Si alguien Quiere iniciar En esto De los reptiles Comprense un guaco leopardo La verdad Son muy muy fáciles Son muy muy lindos Este Hay Sus excepciones Puede haber La mala suerte Que les toque a alguno Que sea muy agresivo Se vale también O sea Los animales Como yo se los he dicho Son como las personas Hay personas muy alegres Y hay personas Que tienen Un carácter del asco Y la sangre muy pesada Y así también los animales ¿No? No todos van a ser Unos lindos animalitos Y todo Color de rosas ¿No? También puede haber Un animal agresivo Y ni modo ¿No? Te tocó la de malas Recuerden que estos animales No son como un perrito No es así como para Me lo llevo a la calle No Los reptiles Son únicamente animales De exhibición Para tenerlos ahí Admirarlos En su entorno Que nosotros mismos Les construimos Para asemejarlo A su entorno A su hábitat natural ¿No? Simplemente es para eso Si tú Si tu animal Está en una temperatura 35 grados 25 grados Y te lo llevas A la calle Y te llega una corriente De aire De 15 10 grados Díganle adiós A su animal Va a empezar A tener problemas Respiratorios Entonces No los arriesguen Los reptiles Hay mucha gente Que trae sus iguanas En la calle Y acá Mi iguana O sus serpientes No mis amigos Yo estoy en contra de eso Estos animales No son animalitos De compañía No son animalitos Así de Ay si te acaricio Que quien sabe Que comprense un perrito mejor Un hámster Un cuillito Un conejo Algo así Que soporte Los apapachos Los reptiles No mis amigos Hay mucha gente Que tiene esa idea Pero yo Personalmente Les digo Que un reptil Es para tenerlo En su encierro Su terrario Su caja Como le quieran llamar Y admirarlos Cuidarlos Y admirarlos Únicamente Vale Entonces Vamos a seguir Alimentando A estos pequeñitos Si alguien se quiere animar Con un reptil La verdad Vale mucho la pena Es una friega Más que nada Mucha gente vende Los gequitos leopardo Chiquitos Como de un mes Ya que comen Que han presentado mudas Que no tienen ningún problema Pero entiendan Que si se compran Un geco leopardo Chiquitito Lejos de todos los cuidados De parámetros Y todo eso La verdadera friega Es la alimentación Porque muchas veces Se estresan No quieren comer Entonces así como yo Hay que enseñarles Con pincita Hay que elegirles Alimento Del tamaño Que ellos puedan comer No compres un gequito De este tamaño Y le metas un tenebrío De casi su tamaño Le va a hacer daño Lo va a vomitar No va a poder comer bien Entonces Sepan Que si van a comprar Un gequito leopardo O el reptil que quieran Desde chiquito Es Un bebé Hay que cuidarlo como tal ¿Vale? Aquí está el otro pequeñín Este me encanta Este está Padrísimo Con su suetercito ¿Dónde están mis pinzas? Mis pinzas ¿Dónde dejé mis pinzas? Ahí está Ahí está Ahí está Igual Mojamos Calcificamos Recuerden que tienen que tener Calcio Disponible todo el tiempo Qué chiquito Y hay que ofrecer Mis amigos Así es esto Es un bebecito Hay que insistirle Que entienda Que esto es alimento Él no sabe Ni qué es esto Esta es su primer comida Imagínense Entonces Si ustedes se desesperan Y dicen Ay no Al carajo Ahí que coma cuando quiera No mis amigos Corren el riesgo De que nunca coma Baje demasiado de peso Y ya que esté muy débil Sea muy difícil Que ustedes lo puedan sacar adelante Y sin importar La fase que sea Mis amigos No importa que paguen Por un gecko Leopardo Mil Dos mil Ochocientos pesos Lo que sea Al final de cuentas Es un animalito Que merece Nuestros cuidados Nuestro amor Nuestra atención Y si no están Dispuestos a eso Miren Lo voy a perforar tantito Para que se les salgan Las tripas Ahora sí que Una disculpa Pero Que se les salga Un poquito el caldo Pues Se lo ofrecemos Miren Con el caldito Que les sale Se lo embarramos En el hocico Ahí ya lo probó École Ya ven Ese es un Muy buen tip Si su animal No quiere comer Y le pones el alimento Y no lo acepta Perforen el alimento Con las mismas pinzas Le sacan Pues las tripas Se lo embarran En el hocico Miren Ya se quiere más Se lo embarran En el hocico Y el animal Ya va a probarlo Y va a decir Ah esto sabe bien Y Ya Él va a entender Que cuando ustedes Le tocan El hocico Y ve las pinzas Él va a decir Ah es lo mismo Es alimento Me gustó Quiero más También eso Miren Ahorita soltó la mordida Pero agarró la pinza Entonces Así que así como de ¿Qué fue eso? Está muy duro Eso no lo quiero Y otra vez Volvemos a perforar Le sacamos el caldito Se lo ofrecemos Y así es Un batallar con esto Mis amigos Son Es un bebé Es un bebé Hay que enseñarle Si no Como yo siempre les digo Si no tienes el tiempo Si no tienes la paciencia Si no tienes la delicadeza No te metas con animales Mi amigo Cómprate uno de plástico Ahí en el tianguis Y tenlo en tu vitrina Y ya O Simplemente ve los videos Y ahí vas a poder ver Los animalitos Y te evitas Toda la friega De estarlos cuidando Tú Esa tarea Me la dejas a mí Ten Ándale Ten chiquito Y por ejemplo Ahorita ya se ha hecho uno Ya no quiere más Al rato venimos Y le ofrecemos otro El chiste es que hoy Mínimo se coma unos 10 Así como el otro El otro ya se acabó Sus 10 El chiste es que Aprox Se coman unos 15 diarios Yo sé que quieres Gordito No Ahorita ya no quiso Entonces Al ratito Ya se comió uno Al ratito venimos Le ofrecemos más De todas formas Ahí tiene disponible Para que él coma Cuando quiera Sin ningún problema Pero Hay que venirle a ofrecer Para que Él esté comiendo Chulada de animal Y recuerden que Obviamente Mientras más van creciendo El alimento Es más grande La cantidad Es mayor Ahorita estos Que es su primer alimento Les estoy dando Únicamente unos 10 Más o menos diarios Ya que alcanzan Un tamañito Que es más o menos Como a la semana Dos semanas Como estos Que vean claro Es más grande Ya les ofrecemos Unos 15 diarios Y obviamente El tamaño es mayor Aquí tengo estos Que Yo compro por kilo Y los voy echando En tinas Y obviamente Cuando me los acabo Se quedan los escarabajos Aquí están los escarabajos Yo los dejo Y ellos solitos Se siguen reproduciendo Obviamente vean Ustedes aquí buscan Y hay muy pocos Pero Hay chicos Entonces yo ya empiezo A ofrecer Un poco más grandes Y él ya come solo Pero Mira Le podemos ofrecer también Vean que bonita Colocación naranja Está agarrando este Raptor Chulada Y así Con todos Los bebecitos Y de todas formas Hoy es miércoles Hoy toca alimentar todos Así que Teníamos Bastante Que hacer Así que mis amigos Si están interesados En comprar Un reptil Si se preguntan ¿Cuál es el mejor Para iniciar? Un geco leopardo Pero entiendan Que no por ser Ni barato Ni caro Ni chiquillo Ni grande Es Ay me olvido de él Por mucho que sean Más sencillos En cuanto a requerimientos De espacio En cuanto a requerimientos De focos De iluminación De todo eso Aún así Son seres vivos Requieren mucha Dedicación Requieren muchos cuidados Y requieren mucho amor ¿Vale? Si no están dispuestos A invertir Como siempre se los digo Tiempo Esfuerzo Y dinero No compren Nada Mis amigos Quédense con sus peluches ¿Vale? Así que Espero que les haya gustado Este video Espero que les sirva mucho Para todos aquellos Que quieran iniciar En esto de los reptiles Entiendan que es un compromiso Entiendan que es Dedicación Entiendan que es Paciencia Porque si no tienes Nada de eso No tienes vocación Con los animales Lo tuyo es la Yo quiero rápido Y ya Y come cuando quieran No tengas animalitos Mis amigos Si no Únicamente los vas a traer A sufrir Únicamente se te van a enfermar Únicamente te va a salir Más caro después El tener que invertir En veterinario En que Ay ya se me enfermó Y tengo que llevarlo No No tiene caso Hacer gastos Que no El chiste de esto Es cuidarnos bien Para evitarte Gastos extras Que pudiste haber evitado Por tener El tiempo Los cuidados Y las atenciones Adecuadas con tus animales ¿Vale? Así que Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse A este canal De dejar sus comentarios No olviden lanzarse A mi otro canal Que se llama La vida Suscribirse De dejar sus comentarios Y no olviden Que hay una cuenta En Patreon En la cual Ustedes pueden hacer Donativos Voluntarios Y gracias a sus donativos Nosotros seguimos creciendo ¿Vale? Así que Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Bye ¡Gracias!